¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Los cuatro! ¡Lagarto! ¡Vamos! ¡Va ya! No me abran la bola, no me abran la bola. Vamos hijo, de esa, trabajamela. ¿Cómo vas? Dos y uno. A ver, cómela aquí, quiero que la pongas aquí, aquí, cómela que va a ser. ¿Ven? Dos y uno. Pósela con el plato. ¡Eso, chichau! ¡Oye, la gato! ¡Oye, la gato! Ya estabas ahí arriba de ella y yo, no te pudo nada. Estabas ahí, vamos. ¡Vamos! La larga de la caída. Quede ahí abajo. ¡Ahí más larga! ¡Eso! ¡Ok! ¡Y yo! ¡A mí no te van a hacer nada! ¡Tienes todo! ¡Póntela que le pegue la máquina! ¡Vamos, Concho! ¡Oye, la gente, la baja! ¡Bien escuchado, bien escuchado! ¡Bien escuchado, bien escuchado! ¡Vamos! Trata de llegar ahí, queda ahí, porque te estáis haciendo rolos. ¡Oye, el que trata de quedarte ahí despacito! ¡Vamos! 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 ¡Pichos! ¡Papá, ese hombre, el chamaco! ¡Viene! ¡Dale, que le pegue! ¡Dale, que le pegue! ¡Ja, ja! ¡Dale, que le pegue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer doble play! ¡Ajo! ¡Donde quieras! ¡Viste a los paches también! ¡Viste a los chonapos! ¡No me deuda! ¡Ya no le pida! ¡Tira el pecho que sea! ¡Vamos! ¡Tres enfares que se apante pero que lo hagan bien! ¡Vamos! 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 ¡Cámbiala si quieres! ¡Vamos! ¡No te lo cames, cálchere! ¡Viene de lo que pueda! ¡Vamos! ¡Ay, cálchica! ¡Vamos! ¡Ay, pónsela! ¡Vamos! 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 Aplausos 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 Gracias.